En Carnicería El Chirriche te ofrecemos la mejor carne de la región, somos especialistas en corte de res, pollo y cerdo, además podes encontrar los deliciosos chicharrones característicos de la zona, embutidos, quesos y ahora nuestro chirripollo, todo lo que buscabas con un trato cercano y amable. Carnicería El Chirriche, calidad al mejor precio. El árbol cayó con primeros aguaceros sobreviviendo en Bajo la Legua de Puriscal. Bajo la Legua fue el epicentro de la primera emergencia de las lluvias de este 2015. Además en estas imágenes podemos ver el mal estado en el que se encuentra el camino y eso que solo ha llovido un día. Bajo la tickimia del desnudo en Bajo los Ángeles de la educación. Abaaimefá Bajo lasmaneles 2006 Fue a las cuatro y diez de la madrugada. ¿Y desde esa hora ha estado sin corriente? Ah, sí, no hay ni teléfono ni corriente. Tal vez si nos cuente un poco cómo fue la situación cuando se cayó el árbol en la casa. ¿Usted estaba durmiendo? Yo estaba entre dormido y despierto cuando se vino el bombazo. ¿Vemos que en esta zona ha estado lloviendo? Tremendo susto. ¿Amaneció lloviendo en esta zona? Sí, llovió bastante ayer en la tarde y ahora amaneció de temporada. ¿Es la primera vez que vi una situación de esa manera? El susto de buen frío, tremendo, casi nunca, solamente cuando el terremoto. Empezando lo más el mes de febrero, primera lluvia y primera situación. Primera lluvia y primera cataclínica que se vino. Bueno, desde las 4 de la mañana que me despertó el suando y yo no estaba seguro a dónde era y hasta la mañana que vi que los carros se devolvían o así, que no podían pasar. Entonces ya me di cuenta, como está cerca de mi casa, como a 50 metros, ya me di cuenta que era por aquí, por donde mi hermanito. Usted me comentaba ahora la situación que tiene ahora, esta mañana sin electricidad y la dificultad que tienen también para cocinar. Tal vez si nos comenta un poquito de eso. Sí, desgraciadamente estamos sin corrientes, sin teléfonos y para hacer boca la leña está mojada, no se puede cocinar con ella y entonces estamos feos. O sea, en febrero y lloviendo aquí. Sí, sí. Lluvía ayer y amanece hoy de temporal. Y esta es la cosa. Sí.